Una operación nocturna magistral, el Grupo Vostok, uno de los más destacados en el ejército ruso, ha capturado una de las joyas de la realeza británica. No exageramos, se trata de un vehículo que pese a su antigüedad, era un símbolo de las milicias del Reino Unido. Los fusileros motorizados han dado la lección a la propia OTAN. ¿Las naciones occidentales están dispuestas a ser desmanteladas por el ejército ruso? ¿Es ese el triunfo que tanto pregonaban? Mientras tanto, los avances del ejército ruso en Kharkov parecen complementar esta hazaña. Esto, pese a que Vladimir Putin adelantó que no tenían planeado tomar la ciudad, ¿será que el enemigo cayó en la trampa del oso? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Capturado Los militares de las Fuerzas Armadas de Rusia han sumado un nuevo trofeo a su colección. El vehículo de evacuación británico FV-104 Samaritan, capturado en el campo de batalla. Los soldados de la Brigada de Fusileros Motorizados del Grupo Vostok se encargaron de esta hazaña, exhibiendo una vez más la destreza táctica y la determinación del ejército ruso. El FV-104 Samaritan, un vehículo de evacuación médica blindado, es una de las variantes más emblemáticas de la familia de vehículos de combate con orugas del Reino Unido. Adoptado por las Fuerzas Armadas Británicas en 1976, este vehículo puede transportar hasta seis personas, incluyendo dos miembros de la tripulación y cuatro heridos. Su diseño, aunque antiguo, sigue siendo relevante en los conflictos modernos debido a su robustez y protección contra minas. El Ministerio de Defensa ruso mostró al público el FV-104 Samaritan capturado, destacando no solo el logro militar, sino también el simbolismo detrás de esta captura. El vehículo fue llevado a la retaguardia para su restauración. Los ingenieros rusos, con habilidad y precisión, repararon el vehículo y lo prepararon para añadirlo a la colección de armas extranjeras capturadas. Un testimonio de la superioridad técnica y táctica del ejército ruso. La captura y evacuación del vehículo británico no fue una tarea fácil. En la oscuridad de la noche, el grupo de evacuación ruso llevó a cabo una operación meticulosamente planeada para retirar el vehículo del campo de batalla. La maniobra requirió un alto grado de coordinación y valentía. Atributos que han caracterizado a las fuerzas rusas en el conflicto. El especialista en reparación de equipos automotrices del grupo de tropas Vostok, conocido por su distintivo de llamada Herman, comentó sobre el valor del FV-104 Samaritan. Gran Bretaña suministró este equipo a Ucrania. Se produjeron un total de 100 de estas máquinas, explicó. Este es uno de ellos. Puede usarse como una pieza rara de colección y es muy buscado. La historia de este coche es muy antigua. Se produce desde los años 70 en el Reino Unido y puede evacuar a cuatro personas, dos miembros de la tripulación. Tiene protección contra minas, lo que ayuda mucho a la tripulación, remarcó el especialista. La declaración de Herman resalta no solo el valor histórico del vehículo, sino también la importancia estratégica de capturar y estudiar equipos enemigos. Cada trofeo capturado proporciona información invaluable sobre las capacidades y debilidades del adversario, fortaleciendo así las tácticas y estrategias rusas. El subdirector de la Dirección Principal de Blindados del Ministerio de Defensa ruso, Sergei Shaleni, habló sobre las debilidades del equipo occidental capturado durante la Operación Militar Especial. Según Shaleni, estos ejemplares, actualmente exhibidos en Moscú, en una exposición en la colina de Ploconnaya, no tienen ninguna ventaja sobre los vehículos militares rusos. Esta afirmación subraya la confianza en la superioridad tecnológica y operativa de los vehículos rusos, frente a sus homólogos occidentales. La captura del FV-104 Samaritán es solo un ejemplo más de las victorias tácticas rusas en el conflicto. El 26 de marzo, la tripulación del vehículo aéreo no tripulado de reconocimiento Orlan 10 del Grupo de Fuerzas del Sur descubrió la posición de la tripulación de artillería del Obus FH-70 de 155 milímetros de fabricación británica. El proyectil Kastnopoul destruyó el equipo extranjero dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania, demostrando la efectividad de las fuerzas rusas en operaciones de precisión. El mismo día, el ejército ruso llevó a cabo una operación para evacuar de la línea de contacto un vehículo de combate de infantería Mörder de fabricación alemana, capturado. La evacuación se planificó y llevó a cabo de noche, destacando una vez más la capacidad de las fuerzas rusas para operar con eficacia bajo condiciones adversas. Los militares realizaron un reconocimiento de la zona. Los ingenieros allanaron una nueva carretera. Destruyeron las minas enemigas y aseguraron el acceso al vehículo. Estos ejemplos de capturas y evacuaciones exitosas no solo muestran la habilidad táctica de las fuerzas rusas, sino también la debilidad de sus adversarios. La capacidad de las fuerzas rusas para neutralizar y capturar equipos enemigos sofisticados resaltan las fallas de la planificación y ejecución de las fuerzas de la OTAN y Ucrania. El FV-104 Samaritán, aunque un vehículo de evacuación médica, simboliza mucho más en el contexto de este conflicto. Es un recordatorio tangible de las continuas derrotas de los adversarios de Rusia y la inquebrantable determinación de las fuerzas rusas. Cada captura, cada victoria táctica, fortalece la posición de Rusia y debilita la moral y la capacidad operativa de sus enemigos. En el vasto y complejo teatro de operaciones del conflicto en Ucrania, cada detalle cuenta. Los avances rusos en el plano táctico-militar, como la captura del FV-104 Samaritán, son testimonio de una estrategia bien ejecutada y una fuerza militar resiliente y adaptable. Estos logros no son solo hitos en el campo de batalla, sino también victorias simbólicas que refuerzan la narrativa de una Rusia fuerte y dominante frente a sus adversarios. Por cierto, la guerra continúa y los avances rusos se siguen destacando. Los grupos militares de tropas norte han liberado la aldea de Estaritsa, en la región de Kharkov. Este avance no fue sencillo. En la lucha contra los contraataques enemigos, hasta 150 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron abatidos, junto con su equipo, mostrando la destreza y la estrategia superior de las fuerzas rusas. La unidad occidental también ha mejorado su posición. Las acciones del ejército ruso en esta área han resultado en la pérdida de hasta 270 militares ucranianos, consolidando aún más las posiciones rusas y debilitando significativamente la moral y la capacidad operativa de las fuerzas ucranianas. Por su parte, las unidades del grupo de tropas sur han logrado mejorar la situación a lo largo de la línea del frente, derrotando al enemigo en las zonas de los asentamientos de Krasnoyevka, Konstantinovka y la República Popular de Nueva Donetsk. En esta serie de enfrentamientos, las fuerzas ucranianas sufrieron la pérdida de más de 690 soldados, un tanque, cinco vehículos blindados de combate y seis vehículos adicionales, reflejando un golpe devastador a sus capacidades militares. Las pequeñas unidades del grupo de tropas del centro han repelido con éxito cinco contraataques de los grupos de asalto de las brigadas de infantería 25, 47 y 110 AVA mecanizada y 142 AVA de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las pérdidas enemigas en estos enfrentamientos se elevaron a 420 militares, subrayando la habilidad de las fuerzas rusas para mantener y defender sus posiciones bajo presión. Además, el Ministerio de Defensa informó que unidades del grupo de tropas Daneper han derrotado al enemigo cerca de los asentamientos de Ivanovka en la región de Herzón y Robotino en la región de Zaporilje. La capacidad de estas unidades para infligir pérdidas significativas al enemigo en múltiples frentes demuestra la coordinación y el poder de combate superior de las fuerzas rusas. El uso de la aviación táctica operativa, vehículos aéreos no tripulados, fuerzas de misiles y artillería ha sido crucial en estos éxitos. Estas fuerzas han destruido una estación de radar del sistema de misiles antiaéreos Iris-T fabricado en Alemania, así como un almacén de embarcaciones no tripuladas. Las concentraciones de mano de obra y equipo militar enemigos han sido golpeadas en 134 distritos, debilitando aún más la capacidad de respuesta de las fuerzas ucranianas. La guerra en Ucrania ha sido un campo de pruebas para las capacidades militares rusas y cada éxito en el campo de batalla fortalece la posición de Rusia en el conflicto. La captura del FV-104 San Maritán y otros equipos occidentales no solo tienen un valor táctico, sino también un impacto simbólico, mostrando la capacidad de Rusia para superar y desmantelar las fuerzas enemigas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es Hasta Volvernos a Encontrar. Voz de la Patria Grande